Una simple llamada telefónica puede terminar en un delito y la pérdida hasta de millones de colones. Es la realidad que se vive aquí en Pérez Celedón con las estafas. En lo que va de este 2021, 38 casos ya se reportaron ante el Organismo de Investigación Judicial de la zona, superando los 13 casos en el mismo lapso pero en 2020. Por medio de estafas por llamadas telefónicas o estafas por medio de llamadas telefónicas que nos están realmente levantando o aumentando las cifras que ya tenemos en este año. El año anterior terminamos con 195 casos que si vemos a nivel de afectación económica es una afectación bastante grande o bastante alta en lo que es pérdidas económicas y la llamada telefónica sigue encabezando los métodos que los delincuentes usan para aprovecharse de las víctimas aquí en el Valle del General. Diferentes modalidades en este tipo de estafas, ¿verdad? Está la llamada telefónica que sigue siendo una de las principales, que sigue, seguimos o seguimos los vecinos de Pérez Celedón recibiendo llamadas a las cuales les prestamos atención y son personas que lamentablemente están buscando a ver a quién pueden estafar, ¿verdad? O timar y estamos cayendo en ellas. En este tipo de llamadas pues normalmente se han de pasar por personas que laboren en o laboran en entidades bancarias, entidades financieras y usan algún tipo de ARDIT para que caigan en sus garros, ¿verdad? Y puedan obtener claves de las cuentas y por supuesto de accesar a ellas y saquear los dineros que tienen las víctimas en sus cuentas. Comprar un objeto o venderlo también puede ser una puerta para que los delincuentes terminen estafando. Que es la de compra por medio de redes sociales, ¿verdad? Compra de artículos. A veces vemos algún artículo tal vez que nos parece atractivo y lamentablemente hacemos el enlace, hacemos la compra y el artículo, después de hacer el depósito del dinero, el artículo nunca, nunca llega, nunca nos llega. O bien viceversa. A veces lo que hacemos es también vender artículos por medio de las redes sociales o alguna página específica y lamentablemente el artículo lo enviamos por encomienda y nunca nos llega el dinero o el voucher que nos mandan es un voucher falso. Un método que viene en aumento y que tiene en la mira a los adultos mayores es la estafa del familiar. ¿Cómo operan en estos casos? Tenemos una afectación principalmente al adulto mayor, hay unas personas inestrupulosas que están abordando a los adultos mayores, llegan, se hacen pasar por familiares, tenemos ya una persona identificada principalmente, ya ha sido procesado aquí en los tribunales y se hace pasar por algún sobrino o algún familiar cercano, aborda al adulto mayor y termina o robándole, o hurtándole dinero, o hurtándole algún celular o algún bien de su vivienda, ¿verdad? Si buscamos ejemplos de afectación con estafas en Pérez Celedón, encontramos cifras millonarias. Con el tema de la llamada telefónica ha sido lamentable, hay montos bastante elevados, como hablando en una sola llamada que se lleven siete millones y en años anteriores tuvimos uno hasta de cien millones. Entonces, sí, las cifras o las afectaciones sí han sido considerables y siguen siendo considerables y por eso hacemos las advertencias y recomendaciones a la ciudadanía. Por favor, si reciben llamadas telefónicas, preferiblemente antes de verse una afectación o siendo víctima de lampa, preferiblemente mejor corten y llamen y cercioresen de que esa llamada es real, porque lamentablemente están utilizando aplicaciones donde hacen pues figurar que el número que los están llamando es el número de una entidad bancaria. En el caso del timo del conocido, entre el primero de enero y el ocho de mayo de este año, el aumento fue de un 200%.